Por la mejor parte de una década, el Internacional ha invitado a los mejores equipos de Dota En todo eSports, los fans de alrededor del mundo han venido juntos para celebrar esta pasión compartida Live en el Tournament, y en reuniones en el club ¡Gracias por verlo! Por la primera vez, el Aegis está indefendido. 16 equipos competen por la gloria ultimate. Solo uno puede crear una nueva legenda. ¿Quién va a emerger victorios? La batalla comienza ¡Qué rico! ¡De ahí estabas mojado ya! En mi adolescencia, vivimos una vida toda Y mi papá trabajó durante toda nuestra vida Pero nos ayudó a todos los tiempos y a todos los problemas Solo le pido que haga todo para mí, para Katia, para Daniel también Pero Daniel y el Faro eran como amigos ¡Ah, el viejo de él! Mi padre era un fanaticista Daniel era... ¿Papá? Sí, para los socios, papá Para los socios Daniel tenía ... 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